Tu lugar es tu lugar, es donde tienes tus cosas personales incluso, donde normalmente te cambias entonces te pones a pensar en ese momento cómo será el partido, cómo va a ser el partido que vas a jugar en ese rato entonces esto es como tu casa, esta es una parte importante por ejemplo aquí se sienta Neisser, acá está el Mono Viteri, recuerdo acá se sentaba el Taka el Beto Araujo también desde que llegó se ha sentado en este lugar ahora acá, en este no sé cuál está, pero en este se sentaba el Piojo, por ejemplo el Piojo Manso todo el tiempo que estuvo, ese era su lugar recuerdo ese puesto de allá, que seguramente tiene algún sticker, alguna cosa a lo mejor de Pancho, vamos a ver si es que hay, pero aquí, no, ya no tiene nada pero recuerdo que aquí había algo de Pancho, aquí se sentaba Panchito y así, bueno, este es un camerino que tiene muchos recuerdos realmente que nos llevaremos siempre, este camerino nos ha acogido durante tantos años yo lo que más recuerdo obviamente es este año 2008, que para nosotros es como que lo que más vamos a llevar en la mente siempre y siempre que veníamos acá ese año poníamos música y siempre alegres, siempre buen volumen, la gente siempre ha sido este equipo, yo creo que uno de los mejores grupos que me ha tocado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una ligada! En todo pueblo en el mundo, obviamente en cada institución, siempre tiene que haber y hay grandes hombres que han hecho el progreso de la humanidad. En el deporte, indiscutiblemente, nosotros tenemos una figura que es Jefferson Pérez. Pero en Liga Deportiva Universitaria hay una figura que en los últimos años fue el gran capitán, fue el timonel que guió a su equipo con gallardía, con valentía, con técnica, con resultados y gran parte de los éxitos de Liga se debieron a su presencia. Ese ha sido Patricio Rutia, el pato, quien hoy se despide, pero seguirá siempre en el afecto y en el recuerdo de todos los liguistas. Creo que solamente nos quedan palabras de agradecimiento al pato de todo lo que hemos aprendido de él. En los momentos muy buenos de Liga, cuando entraba premio de alguna situación, siempre eres el primero que está diciendo que hay que darle o repartirle a los trabajadores que trabajan o que están acá en el complejo. Y eso creo que te queda, ¿no? Te queda como experiencia porque a veces no es solo preocuparte de la gente que juega, sino de la gente que está a tu alrededor. Una persona que quiero mucho y que aprecio, ¿no? Y que voy a sentir la ausencia de él cuando ya no esté jugando al fútbol, ¿no? Además de ser un líder, además de ser el representante o llevar la cinta de capitán, tienes que ser un ejemplo, ¿no? Y eso no es fácil. Liga, para mí, o sea, yo digo, me ha dado todo, ¿no? Aterricé en el momento indicado donde Liga comenzó a crecer mucho más de lo que ya era. Tengo la suerte de venir acá y también conocer a mi esposa, por ejemplo. Y todo lo que tengo, lo tengo por Liga, entonces soy un agradecido, ¿no? Agradecido a esta institución que me ha dado todo, ¿no? Y los logros que he conseguido, realmente eso es lo más lindo, ¿no? Creo que uno se queda con eso y se lo llevará siempre. Papi, yo te quiero mucho. Te agradezco por todo lo que me has dado. Papi, te deseamos buena suerte. Te amo mucho. Te amo, papá. Papi, te amo mucho, papi. Te voy a extrañar tu trabajo. Y creo que con su capitanía fue cuando más cosas importantes logramos, ¿no? A nivel internacional sobre todo. Y la verdad que creo que ningún liguista, ningún hincha del fútbol va a olvidarse la imagen de Patricio Urrutia levantando la Copa Libertadores. Ese es, hasta hoy, el trofeo más grande que ha ganado un equipo ecuatoriano. Y creo que eso significó un momento de gloria para todo un país, ¿no? ¡Viva Urrutia! ¡Gol! El pato fue construyendo su vida futbolística en liga como todos los líderes, los buenos líderes, ¿no? De a poco fue ganándose un lugar y de a poco se fue transformando en el gran capitán del equipo que después ganó todo. Tenía que encontrar a un capitán. Había tres o cuatro jugadores. Y no dudé en ponerlo al pato porque venía transmitiendo no solamente lo que significa jugar al fútbol en la liga, sino asumir la responsabilidad de transmitir eso a los más jóvenes, a todos, al grupo. Su personalidad, su deseo de ganar, el no conformarse nunca con nada, lo llevó a ser no solamente en el capitán que levantó las copas más importantes en la historia de la liga, sino en un referente y en un guía para jóvenes y para el mismo equipo. Yo me acuerdo desde el primer partido que jugué en esta cancha, presentábamos al equipo en el 2003 contra Peñarol. Te hablaba hace un rato de un gol que le hava nacional, más o menos por aquí, en ese arco, de ese gol que le hava nacional en el 2003 y que salimos campeones. Y así muchos momentos, ¿no? Momentos hermosos. Recuerdo el sufrimiento contra San Lorenzo, pediéndonos a los penales en ese arco. Entonces Pancho, como siempre se tenía tanta fe, era cara dura. Él decía yo que pateen ellos. Entonces el hecho de tú comenzar pateando, siempre yo digo es que comiences haciendo el penal, porque tú lo haces y el que viene atrás tiene la responsabilidad de hacerlo, porque si no lo hace ya se encuentra en desventaja. Yo le metí un poco al medio ahí, la tocó un poco Orión, que era el arquero, la tocó, pero como iba fuerte, de eso se trataba, de que se vaya para adentro. Entonces la toca, pero se va. Son momentos que son inolvidables, ¿no? Porque vives como la élite del fútbol, como que todo el mundo te quiere, todo el mundo te adora. Y eso uno lo hace sentir bien. Uno quisiera vivir siempre esos momentos. En esa final del 2008, casi 45 minutos de segundo tiempo, córner para nosotros, íbamos 3 a 1. Recuerdo que los brasileños marcaban muchísimo a hombre y no te dejaban. Entonces recuerdo desde ese costado un tiro de esquina del Piojo. Yo siempre he salido de esa posición, he salido a esta posición. O sea, anticipar a todos acá y cabecear. Pero me marcaba tanto el brasilero que yo recuerdo estaba parado ahí y yo hago un movimiento como que me voy para adelante porque él sabía que yo iba al primer palo porque ya sabía que las anteriores veces había ido al primer palo. Entonces yo hago este movimiento que voy para adelante y me le voy para atrás y me le escapo, ¿no? Entonces la pena, uno de ellos incluso, uno de fluminense que me parece que es Washington, la pena y me queda acá, o sea, la pena para acá. Y aquí me clavo y hago el cuarto gol que eso fue. El color de Manso, peinó gol, el pato. Gol. ¡Venga! El pato, Rusia, peinó un hombre de franquil por el primer de los luminosos. En el primer palo, un hombre de flu, peinóis por Rusia. Señores, 45-4, el burruta. Un festival, señores, para que esté completa toda la ciudad. ¿Tome cuál es el fruto del Manso? ¡Venga! 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 Y así muchas batallas, esto ha sido realmente un estadio donde hemos jugado muchísimos partidos y hemos dejado todo acá, creo que esto, esta cancha significa muchísimo para mí y para todos los que somos hinchas de liga, que es como nuestro templo, como nuestra casa, como aquí es realmente donde mejor nos hemos sentido durante 10 años. Lo he hecho con corazón, con amor a esta camiseta que se me metió de a poco y realmente hoy soy uno más de ustedes, por todo el cariño que me han dado, por todo lo que me ha dado liga. Entonces he tratado de ser un profesional, de ser un buen compañero, he tratado de darle lo mejor, de dejar todo en la cancha y lo haré hasta el último día que tengan que vestir la camiseta liga. El jugador expectante por esta definición, ahí va, Urrutia... ...de la liga, lo hizo Urrutia 1-0. ¡Liga campeón de la Copa Libertadores 2008! ¡La liga de Tito le ganó por penales a Fluminense! ¡Historia, historia, historia del fútbol mundial ya no es sudamericana! ¡Esto es histórico! ¡La liga de Tito, de Ecuador! ¡Felicidades, Ecuador! ¡Felicidades, Tito! ¡La liga de Tito le ganó por penales a Fluminense! ¡Felicidades, Gracias por ver el video.